Tenemos como siguiente expositora a la doctora Katia Córdoba, representa al South Group y ha estado liderando el proyecto en Bolivia. Bueno, como ya mis compañeros que me han antecedido del proyecto CERCA, este es un proyecto que ha sido financiado por la Unión Europea, todos los del consorcio, y hemos desarrollado el mismo estudio en los tres países. Entonces, nosotros queríamos averiguar cuáles eran estos determinantes que hacen que nuestros adolescentes se comporten de una u otra manera. ¿Qué pasa en Bolivia? En Bolivia tenemos el casi 11,5% de la población está entre la edad de 11 y 19 años. Y menores de 25 años en Bolivia es el 60% de la población, lo que nos muestra que hablar de adolescencia y de niñez es realmente hablar del futuro de Bolivia y del presente de Bolivia. El uso de anticonceptivos, si bien las estadísticas nos muestran de que es más que entre el 2001 y el 2005, ahora se utilizan más, también hay muchos más problemas de embarazos y prevalencias de embarazos no deseados entre adolescentes, lo que significa que tenemos que hacer muchos más esfuerzos en cuanto a la mejora de utilización de anticonceptivos y prevención de estos embarazos. En el 2003, el 16% de las mujeres que daban a luz eran adolescentes, y en el 2009 esa cifra se ha incrementado al 18%. Entonces, muchas organizaciones e incluso el gobierno de Bolivia piensan que no existe suficiente uso de anticonceptivos para la prevención de embarazos de las ITS y VIH. Pero todos nos preguntamos cómo hacer que utilicen más anticonceptivos, porque esa es la clave. Entonces, les voy a explicar rápidamente la metodología que hemos utilizado en Bolivia, pero que es muy similar en Ecuador también. Hemos trabajado en 11 colegios públicos, entre colegios públicos y privados como un grupo de estudio y 11 colegios de control. Solo se han tomado las encuestas en Cochabamba, Bolivia. Hemos tomado adolescentes de 14 a 19 años y en total hemos tenido 3.519 encuestas. Y hemos hecho otro estudio similar en el 2003. ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿cuáles son los factores para que los adolescentes tengan más temprano o retrasen su actividad sexual? Y también queríamos saber con este estudio cuáles serían los factores que hacen que los adolescentes usen más o no utilicen anticonceptivos. Y a partir de este estudio queríamos saber cómo verdaderamente podríamos intervenir en las comunidades y en los adolescentes para que nuestros resultados tengan mejores resultados. Abordar el problema a partir de este estudio. Entonces, el primero. ¿Cuáles son los factores que mueven a tener o retrasar las relaciones sexuales? Muchos de los papás, muchas de las autoridades en Bolivia piensan que los adolescentes no tienen relaciones sexuales. Pero esto es lo que ellos nos dicen. Y a partir de los 16 años más o menos se inician las relaciones sexuales con un 15%. Y a partir de los 17 años, si ven, es prácticamente uno a dos en la relación de hombres y mujeres que van a tener relaciones sexuales. Y está más prevalente, ya es el 3 de cada 10, casi 4 de cada 10 adolescentes van a tener relaciones sexuales a los 18 años. Entonces, es alto y es necesario mostrar esto también a los papás y autoridades para que verdaderamente tomen como una prioridad la salud sexual en Bolivia. En estos factores, hemos determinado 10 factores, pero yo he sacado los 6 más importantes. Uno es la situación socioeconómica. La situación socioeconómica nos muestra que si las personas están en peores condiciones económicas, si van a iniciar las actividades sexuales. En esto nos ha colaborado mucho la investigación cualitativa que nos decían que los adolescentes prefieren iniciar sus relaciones sexuales pensando en que ellos pueden construir su hogar ideal en su familia. Entonces, si tienen un hogar conflictivo, si es pobre, si no tienen todas las condiciones de vivienda, ellos piensan que iniciando sus relaciones sexuales se van a comprometer con otra persona y van a hacer su hogar ideal. Y eso les mueve a tener más temprano las relaciones sexuales. La edad, bueno, hemos visto, mientras mayores son, entonces es más propenso y más posible que tengan relaciones sexuales. La religión, también para Bolivia, es un aspecto muy, muy importante, siendo que el 90% de la población profesa una religión católica, sobre todo la religión católica. Y entre nuestros adolescentes nos han dicho que la religión es importante o muy importante para ellos y esto hace que se retrase las relaciones sexuales, en el caso de que crean que es muy importante. La percepción de género, bueno, viviendo en un continente donde todavía el machismo es predominante, en Bolivia, las investigaciones cualitativas también nos han ayudado a ver que los que deciden cuándo tener relaciones sexuales son los varones. Y las mujeres aceptan porque piensan que él es el que tiene la decisión en las manos, en el poder, que si él pide la prueba de amor y yo realmente lo amo, entonces yo tengo que aceptar. Y sienten que sus decisiones como chicas son mucho menores que las de un varón. Cuestiones de autoestima, de la misma manera. Entonces, hay muchas personas, y sobre todo las chicas, que piensan que sus ideas, no estoy preparada, no quiero todavía tener relaciones sexuales porque quería tener cuando me case, no valen tanto como cuando su enamorado les dice, te quiero tanto, ya quiero que me des la prueba de amor. Entonces, nos hemos dado cuenta que la autoestima también es un papel y un rol muy importante entre los jóvenes que hay que trabajar como estrategia si queremos que las relaciones sexuales se retracen en nuestra sociedad. Y la presencia de los padres, que también en Bolivia hay un problema bastante de migración y entonces los adolescentes están a cargo de otras personas, abuelos, tíos, vecinos, etc. Y eso puede hacer también que inicien sus actividades sexuales mucho más temprano. ¿Qué importancia? Yo he extraído esto para las personas que no creen mucho que la religión tiene un efecto en las relaciones sexuales, pero las personas nos dicen entre 3 de cada 10 y 4 de cada 10 más o menos, que sí es muy importante la religión. Y eso quizás hace que 7 de cada 10 adolescentes en promedio, en Cochabamba, no tengan relaciones sexuales. Entonces, es todavía un promedio bastante alto. La percepción de género y autoestima. Aquí está una mezcla. Y pueden ver que casi todo se pone en una posición media. Pero la verdad, con las actividades de la investigación cualitativa, hemos visto que todavía hay una predominancia de la decisión masculina sobre las relaciones de pareja. Y esta es la otra parte importante de la investigación. ¿Qué factores hacen que los adolescentes utilicen o no utilicen los métodos anticonceptivos? Hemos utilizado los mismos parámetros, pero el orden varía un poquito. Y empieza con la autoestima. Nosotros hemos comprobado muy bien con la investigación cualitativa que este análisis estadístico se correlaciona muy bien con el trabajo cualitativo que hemos desarrollado junto con Erika en Bolivia. Y es que las personas que tienen mucha más autoestima, pero no es una autoestima, les decíamos a los adolescentes, de mirarse al espejo y decir, ah, soy bonita, me arreglo cada día, o soy muy lindo, este peinado me hace bien y me hace más atractivo a las chicas. No, no solo implica el quererse físicamente, sino en todas las actitudes que yo tengo respecto a mi comportamiento de riesgo. Y les decíamos, autoestima también significa, voy a meterme en un coche donde sé que el conductor ha bebido y puede ocasionar un accidente, yo me estoy metiendo en un comportamiento de riesgo. O voy a tener relaciones sexuales sabiendo que puedo quedar embarazada o puedo infectarme de VIH, SIDA, ITS, y no utilizar un condón. Y es a ese nivel que hemos trabajado la autoestima y va muy bien acorde con el uso de los anticonceptivos. Aquellas personas que tienen una autoestima mucho más elevada, sí van a poder negociar mejor en el uso de algún anticonceptivo. Y eso va estrechamente relacionado con las habilidades de comunicación y el poder expresar que no, no quiero utilizar un condón porque no se siente lo mismo, quiero utilizar otro método anticonceptivo o utiliza tú, etc. Esa habilidad de negociación va muy relacionada con la autoestima. Y el nivel económico, sí. También hemos visto que a pesar de que en todos los niveles económicos los adolescentes se enamoran perdidamente, es cierto que las personas que viven en condiciones menos favorables o que tienen una casa un poco más conflictiva, entonces van a estar propensos a no utilizar un anticonceptivo. Pero eso también va muy relacionado con tener menos autoestima y menos habilidades de comunicación. Y el otro punto es el contacto con los centros de salud. Y aquí nos sale también muy importante el acercamiento que los adolescentes pueden tener a un centro de salud. Y en Bolivia, como pueden ver, es una vergüenza para mí los resultados, pero nos decían 63% de los adolescentes que no conocen un centro de salud que pueda hablarles de salud sexual y reproductiva, a pesar de que todos saben que en su barrio hay un centro de salud. Pero ignoran que ahí también se les puede hablar de salud sexual y reproductiva. Entonces esa es una estrategia que a nivel público debemos tomar muy en cuenta para las siguientes intervenciones que vamos a hacer en la comunidad. Otro de los aspectos es que nos dicen no nos gusta esperar y no tienen confianza. Y eso, este no nos gusta esperar, se trató de resolver a nivel de la OPS, OMS, cuando dictaron las estrategias de salud sexual y reproductiva, específicamente en áreas para adolescentes. Pero eso no se ha implementado en Bolivia por los problemas de presupuesto y dificultades. Entonces nosotros hemos tomado en cuenta también el aspecto de confidencialidad. y porque los adolescentes piensan, no, Cochabamba es un pañuelo o el mundo es muy chico y los médicos pueden contar mi historia a mi papá, a mi vecina y yo no quiero eso y por eso no voy. Entonces todos estos aspectos nos han servido de gran valor para diseñar las intervenciones que vamos a hacer en la comunidad a partir de estos problemas. Aquí podríamos ver, ahora usas un método anticonceptivo. Las personas que ya tienen relaciones sexuales nos dicen 7 de cada 10 de los que ya tienen relaciones sexuales no utilizan un método anticonceptivo. Y bueno, por lo que he visto en los resultados de otros países en América Latina es una historia similar, quizás menos, menos prevalente, pero es una historia similar. ¿Qué sienten los adolescentes al hablar de sexualidad? Y la mayoría nos dice que no tiene problemas. Sin embargo, ellos mismos luego nos dicen que no hablan de sexualidad. Y aquí está. Les preguntábamos, ¿puedes hablar con tus padres sobre sexualidad? Y la mayoría dice no y a veces. Y cuando nosotros les hemos preguntado en la investigación cualitativa y de qué hablan con sus padres cuando hablan de sexualidad, de temas como la menstruación, que me está creciendo los pies, que ya estoy creciendo, los cambios físicos que son típicos a la adolescencia. Pero los temas esenciales de los que quisieran hablar y que les provocan deseos de suicidio, conflictos, como ser homosexualidad, que están enamorados, que sufren acoso sexual, que tienen algún problema de bullying, etcétera, no los hablan. ¿Puedes hablar con tu pareja o novio sobre sexualidad? Y nosotros pensaríamos que sí, que la gente que va a tener relaciones sexuales habla de sexualidad. Pero como ven, no. Y eso también nos preocupa muchísimo. Y es que el tema de sexualidad, a pesar de que nuestros adolescentes nos decían no hablar de sexualidad con nuestros papás o nuestros profesores o el personal médico, es muy difícil porque ellos son tan viejos, no nos entienden. Pero cuando nosotros les devolvíamos esta pregunta y ustedes hablan con sus parejas, si quisieran o no quisieran tener, ¡ah, no! Y si te toca el trasero, quisieras hablar de por qué te está haciendo eso, ¡tampoco! Entonces, también nos hemos dado cuenta que nuestros adolescentes tienen mucha vergüenza sobre el tema, ¿no? Y era necesario armar talleres para que eso pase, para que ya no tengan esa vergüenza. Durante el último año has visitado algún profesional de salud y, miren, solo el 10% de los adolescentes ha visitado un centro de salud. Y nosotros hemos ido a las estadísticas de los centros de salud donde nosotros hemos trabajado. Y hemos visto que realmente se cumple. De todas las personas que llegan al centro de salud, el 10%, depende, entre el 10 y el 20% son pacientes adolescentes. Y de esos pacientes adolescentes, de ese 20% de pacientes adolescentes, el 95% llega porque ya están embarazadas, control prenatal, posparto. ¿Se imaginan? O sea, ya llegan tarde, muy tarde. Y hemos visto que el 1% de ese promedio de adolescentes que llega al centro de salud es varón. Es verdad que los varones siempre piensan que no están enfermos, que son fuertes y deben serlo, pero a nosotros nos sorprendió mucho ver que los hombres no llegan al centro de salud. Entonces, a partir de esos resultados que fueron realmente muy interesantes para nosotros, hemos diseñado las intervenciones que iban a seguir en Cerca Bolivia y nosotros hemos programado a partir de eso qué tipo de talleres íbamos a presentar. Entonces, dijimos hablar de sexualidad, porque obviamente sexualidad es un tabú, es necesario hablar de sexualidad. Es necesario también armar talleres sobre comunicación y autoestima, porque cómo les vamos a decir que utilicen anticonceptivos si no saben hablar, si no saben negociar, si no saben pedirlo y dar a conocer qué sienten ellos, si quieren o no quieren, si están preparados o no. Y también era necesario de hablarles de un proyecto de vida, porque vimos que las personas que están más seguras, aunque exactamente no sepan dónde quieren ir y qué hacer, por lo menos el tener un plan en su cabeza, hace que sean más decididos en que tienen que tomar paso a paso las cosas y más responsablemente. También nos ha ayudado, como estrategia el que no visiten a los centros de salud en Cochabamba, nos ha ayudado a armar una estrategia de ir con un médico y un psicólogo a los colegios de nuestro estudio para ver si así rompíamos esa barrera de la poca confidencialidad que ellos sentían que les iban a dar los centros de salud y los tiempos de espera. Entonces, pienso que a partir de los resultados de esta investigación cerca, nosotros hemos podido determinar estrategias que sí pueden funcionar. Esto no significa que estas estrategias 100% tienen éxito, pero por lo menos nos hemos basado en las necesidades que nos han mostrado estos resultados los adolescentes para ir con una mejor respuesta hacia ellos. Muchas gracias.